Este año se nos ocurrió hacer del circo porque en realidad es un espectáculo que divierte y agrupa a la familia y en realidad nuestra escuela es una gran familia. Entonces tratamos de concientizar, como vieron en la obra, sobre cada uno de los personajes pero llevándolos siempre a una reflexión sobre nuestra vida cotidiana de todos los días. Y en función de ello, la idea es que pedimos que todo el personal, y vamos a ver que los profes y los papás que están atendiendo de la Unión de Padres en el servicio de bufete están todos bloqueados, tienen algo puesto que los identifica con la temática del circo porque, bueno, justamente es esta la idea. Somos una gran familia, el circo brinda eso, brinda unidad, brinda el calor de hogar y brinda la alegría que tanto nos hace falta. ¿Qué tiempo llevó preparar todo esto? Lleva, lleva tiempo, lleva mucho ensayo. Bueno, hoy los chicos estaban felices porque, bueno, siempre algún detalle falta, ¿viste? Siempre algo, pero hace varios meses ya que venimos trabajando con esto, en las horas que se puede ensayar, siempre, bueno, tratando de respetar también la disciplina que cada profe da, pero bueno, todos también participan y lo hacen muy a gusto. Ya estamos terminando, digamos, con el ciclo escolar y cómo es la respuesta de los chicos también, no solamente al taller, sino también a nivel escolar, digamos. Gémer no escapa a la generalidad de toda la provincia, ¿no? Pero bueno, al ser una escuela chica, digamos que nosotros, te vuelvo a repetir, nosotros siempre tenemos este lema, somos una gran familia. Entonces, en esa gran familia siempre tenés el que, bueno, el que hay que estar alentando un poquito más, hay que sostenerlo, pero en realidad la respuesta es muy buena de los chicos. Hoy vos viste en el musical del comienzo, en la presentación, había chicos de tercero, de cuarto, de segundo, de primero, es decir, hay otro musical de primero, ahora hay obras de todos los cursos en educación física que hacen algún baile rítmico, hay un video que es un cortometraje que quedó largo para cortometraje, pero también es sobre la vida del circo, los chicos en biología han preparado proyectos relacionados con los animales en cautiverio, en los circos, es decir, la idea era buscar la temática común y que cada curso pudiera ir dándole su impronta también. Bien. Silvia, si bien ya está funcionando un taller de soldador básico, como así vos lo anunciabas, de tercer año, ¿qué proyectos a futuro, al 2024, llegan para esta escuela? Mirá, en este sentido, bueno, como vos bien decís, ya tercer año va a contar con un título adicional al de administración, de bachiller en contabilidad, como es la terminalidad de la escuela, administración, perdón, en cuarto año se va a sumar el taller de soldador, que complementa al de tercer año, y en quinto le anexamos la capacitación laboral en bicicletas tándem. Las bicis tándem, para los que no saben, son las bicicletas dobles, que utilizan aquellas personas que tienen algún problema de tipo de disminución visual, o algún problema de motricidad, que son aquellos que van guiados por el primero, que es el que va manejando y pedaleando, y el de atrás también puede pedalear en la bicicleta, pero también puede pasear en bicicleta. Este proyecto de las bicis tándem hace años que lo tiene esta escuela, es anterior a mi gestión, pero este año decidimos normarlo con un proyecto, y que los chicos también salgan con otro título más. Quiere decir que nuestros egresados, los que hoy están en terceros, que se reciban en dos años más, van a salir con el título de la secundaria, obviamente, y con tres títulos más que los habilitan para el mercado laboral, más que nada. Pero bueno, nos parece una muy buena opción, sobre todo para aquellos que no continúan sus estudios universitarios o terciarios. Claro, porque por ahí se hace más difícil, digamos, no como hoy hablamos por ahí detrás de cámara, menospreciando lo que es el pueblo, pero sabemos que por ahí a los chicos del pueblo se les hace mucho más difícil llegar a la facultad, llegar a la universidad, y hoy se brinda esta oportunidad. Y también, pensándolo, qué sé yo, como vos decís, en los pueblos chicos hay oficios, y en las ciudades también, ¿no? Pero hay oficios que se van perdiendo. Siempre ponemos el ejemplo que en Gessler hay un solo soldador, y el día que ese soldador decida, o hay muy pocos, y el día que esos soldadores decidan no trabajar más, por la edad, bueno, se va a complicar quién va a reparar maquinaria y demás. Bueno, apuntamos a que nuestros egresados también puedan tener una oferta laboral por ese lado. O un microemprendimiento, ¿por qué no?